Despedimos a una leyenda del teatro y la televisión mexicana, Gonzalo Correa, el icónico actor reconocido por interpretar a Don Juan Tenorio durante más de 50 años, marcando un récord quines con este papel. El histrión falleció a los 90 años, dejando una huella imborrable tanto en los escenarios como en la pantalla chica. Su muerte fue confirmada por figuras del espectáculo como Edgar Vivar, quien lo recordó como su primer maestro en el teatro, y Jorge Ortiz de Pinedo, con quien compartió escena en la serie Doctor Cándido Pérez. La noticia también fue difundida por la periodista María Luisa Valdés Doria, quien utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias. Mientras que exalumnos como Claudia Segura rindieron tributo al maestro que marcó generaciones de artistas, describiéndolo como un eterno referente de las estrellas de México. Gonzalo Correa destacó por su versatilidad en cine, teatro y televisión. Participó en programas emblemáticos como los famosos títulos de Herbes en Cuando, Mujer, Casos de la Vida Real, Que Madre Tan Padre y Sálvese Quien Pueda, consolidándose como uno de los actores más completos de su generación. Además de su impecable trayectoria frente a las cámaras, su verdadero legado se encuentra en el teatro, donde no sólo brilló en los escenarios, sino también como maestro. Transmitiendo su pasión y conocimiento a nuevas generaciones de artistas, quienes hoy lo recuerdan con cariño y admiración. Su interpretación de Don Juan Tenorio, papel que encarnó durante más de cinco décadas, no sólo le otorgó reconocimiento nacional, sino también un lugar en la historia del arte dramático mexicano. Convirtiéndolo en un símbolo del teatro clásico. Recordemos que las causas de su muerte no han sido reveladas, ya que su familia ha optado por mantener en privado los detalles, aunque el impacto de su partida ha dejado consternados a compañeros, alumnos y admiradores. Hoy el mundo del espectáculo pierde a uno de sus pilares fundamentales, pero su legado artístico y humano vivirá en los corazones de quienes lo conocieron y admiraron. Gonzalo Correa será siempre recordado como un actor icónico, un maestro apasionado y un verdadero referente del arte dramático en México. Descanse en paz. Gracias por ver el video.